Música Señores gracias por continuar con nosotros esta mañana, aquí estamos, muchísimas gracias Vamos a una conversación de la cual hemos dicho que es muy necesaria Está con nosotros en nuestros estudios el sacerdote jesuita Pablo Mella Pablo Mella, buenos días, que bueno que esté acá, Pablo es dominicano, es cura Descendiente de Mella yo le preguntaba Y me aclaró que no es por la vía paterna Línea directa Es verdad Si no por la línea materna Por la línea materna Los fallidos que se pierden Pero si no, los Mella somos solo una familia y eso es chapa atrás y uno se acaba haciendo familia Se encuentran allá Yo soy febles También él es febles Tengo la prima aquí Ah bueno Somos primos Porque los febles somos una sola familia Yo soy Mella febles Pero yo lo conocí después de grande y acá, como cura Que coste Entonces, bueno, usted pertenece a una congregación que ha tenido serias dificultades en Nicaragua Correcto ¿Nos podría contar qué es lo que ha pasado? Sí, yo voy a leer, nosotros estamos organizados como congregación religiosa en demarcaciones territoriales Es más o menos grandes dependiendo de la necesidad pastoral Y a eso le llamamos provincias Y Centroamérica constituye una provincia Yo voy a leer un párrafo del comunicado oficial de la provincia centroamericana de la compañía de Jesús A raíz de qué es lo que ha pasado Yo creo que este párrafo resume lo último que ha sucedido Y después voy a leer otro párrafo donde lo contextualiza Bueno, las noticias que más se conocen es que la universidad nuestra Que se llama Universidad Centroamericana La UCA más conocida Hay una UCA en Nicaragua y una UCA en El Salvador Pues esta UCA de Nicaragua fue intervenida Y el problema no solamente que haya sido intervenida Y ha sido despojada la compañía de Jesús de esa propiedad Sino la manera en que se hizo y las acusaciones que hay detrás Y las implicaciones, como se decía antes de la pausa Para la democracia Dice, leo el comunicado, dice Son totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua Contenidas en el oficio emitido por el décimo distrito penal de audiencias Circunscripción de Managua del 15 de agosto de 2023 En el que se le califica como, cita, centro de terrorismo Wow, Dios mío Y se le imputa de haber, cita, traicionado la confianza del pueblo nicaragüense Y, de, cita, haber transgredido el orden constitucional El orden jurídico Y el ordenamiento que rige a las instituciones de educación superior del país La confiscación de facto a la UCA Es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa Proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense En consonancia con su lema La verdad los hará libres Entonces, este es el punto Es decir, ha habido, y es un modo de proceder de este gobierno Una serie de imputaciones ¿De dónde vienen estas imputaciones? Que la universidad en 2018 El párroco, voy a decirlo más que leerlo En 2018 la universidad sirvió de acogida En un momento que los estudiantes que se estaban movilizando por las calles Iban a ser reprimidos Algunos murieron, fueron asesinados por los tiros de francotiradores Y se refugiaron en la universidad Y el rector de la universidad dijo que eso no se podía Y recibió a los estudiantes Y recibió a los estudiantes que estaban siendo masacrados Yo quiero señalar un punto Porque hemos tenido problemas como congresión religiosa en otros países Pero como iglesia católica también Señores, la Biblia, etc. El derecho al refugio y a la protección de su vida es un derecho de humanidad Inclusive anterior a esa declaración de los derechos humanos Y ustedes van a ver que muchas de las personas que inclusive después nos persiguen Fueron salvados, sus vidas fueron salvadas en instituciones nuestras Cuando una persona va a ser asesinada uno no le pregunta la ideología Bueno, de hecho del propio gobierno nicaragüense El actual que está encabezado por Daniel Ortega Cuando estaba toda esa guerra, esa lucha Muchos sectores de iglesia le protegieron Eso es No solo eso, formaron parte El padre Ernesto Cardenal, a quien yo conocí aquí cuando vino El poeta Fue parte Era miembro de la dirección del Frente Sandinista De Liberación El poeta era el ministro de Cultura Pero su hermano Fue guerrillero, o sea, tuvo en la guerrilla O sea, Ernesto era como la figura, vamos a decir, emblemática Por el aporte a su obra literaria Pero el que en buena medida guayó la yuca Fue su hermano Fernando Cardenal Jesuita Porque Ernesto era diosesano y de espiritualidad benedictina Fernando fue el ministro de educación Y por eso tuvo que temporalmente dejar de Se le suspendió la licencia Porque los sacerdotes no podemos tener altos cargos en ningún gobierno Y por un tiempo, y después se reintegró a la compañía Y fue el que organizó la emblemática e importante campaña de alfabetización Permítanos darle un cafecito Santo Domingo Que le ha traído Kenia En lo que yo le voy contextualizando a la gente Para quienes no están al tanto de qué estamos hablando Qué es lo que ha ocurrido El gobierno de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega La pasada semana, jueves, ¿verdad? Jueves Le quitó la personería jurídica a la orden A la compañía de Jesús Los jesuitas, ¿verdad que sí? Por lo cual le incauta o le expropia los bienes No sólo de la universidad Sino también de otros colegios que ustedes Efectivamente En lo que él Tenemos que compartir un enlace Y vengan conmigo por favor Camilo, por favor Venir conmigo ahora En lo que Mella comparte un enlace Porque va a estar con nosotros El sacerdote jesuita Jesús Aglul Habíamos convenido Tener a dos personas Que tienen una clara incidencia En todos los trabajos Que ha hecho la congregación de los jesuitas En Nicaragua Y tuvieron problemas diversos Una persona se enfermó Y a la otra se le murió un pariente Entonces entra La mamá Se murió la madre A las 5 de la tarde Increíble A las 5 de la tarde de ayer Ella era Ella No era No iba a acompañar a Ana Margarita Vigil Que era la Y se murió la mamá La presidenta del MRS Del Movimiento de Renovación Sandinista El principal partido oposición Que es una persona muy conocida Para los que han hecho radio comunitaria en América Latina Porque ella Su hermano No, esa es otra Esta es Ana Margarita Esta es Nicaragüense Nicaragüense Ella no está vinculada a No, no Este es Vigil con J Y el que tú dices Ah, ya Pensé que era la misma No, es una familia nicaragüense Es una familia nicaragüense Bueno, pues Su papá fue Ministro de Obras Públicas Durante la Revolución En el 79 Impresionante Porque además son muchos años Hay mucha gente histórica Que estuvo acompañando Ese proceso de revolución Sería bueno Me quisiera aclarar una cosa Que comentaba Germán Germán La personalidad jurídica Se quitó Es que es un modo de proceder Pero porque las obras nuestras A veces no tienen La misma personalidad jurídica Todavía Los dos colegios nuestros Ni La La red de popular De educación popular Fe y Alegría Ha sido afectada Pero eventualmente Será Me imagino que será afectada Porque el modo de proceder De este régimen Es coparlo todo Entonces Por el momento no Lo que si hemos perdido Es una serie de Y lo que más duele Es que se ha visto Se ha visto afectada Nuestra enfermería Donde están los viejitos Y ha habido dos viejitos Que han tenido que salir A 90 y pico de años ¿Y cuál es el argumento? El argumento es Es una estrategia Que comenzó hace años La compañía no ha sido La primera afectada Lo que pasa Que por los vínculos Que tenemos Y por lo conocido Y por la importancia De esta universidad Pues ha hecho mucho revuelo Pero es una estrategia En que se declara Enemigo de la patria Es una ley especial Que se votó Enemigo de la patria Que aquí suena ese término Exactamente Que es lo típico De todo régimen absolutista Aquí hay algunos Que sin haber llegado al poder No hay algunos A los otros Enemigos de la patria Duarte Usted que escribió el libro Me suena Me suena Con mirar el argumento Los espejos de Duarte De su autoría Habla un poco de eso Duarte desterrado Declarado traidor de la patria Exiliado Lo que pasa es que Lo que yo muestro En el libro Es al revés Que como se recupera Esa figura Para entonces Exiliar a otros O sea como Se reinterpreta la figura En fin Pero ese es otro tema De todo día Entonces Nosotros tenemos A ver Vamos a recuperar Este contacto Con Saglur ¿Dónde está Saglur ahora? En Roma Él está en Roma Él es el asistente Del padre general Para América Latina Sertentrional Y es el que acompaña Estos procesos Regionalmente Hay que tomar en cuenta Hay que tomar en cuenta Que Esto Esto es parte De un conjunto O sea lo que ha pasado Con los jesuitas En cierto modo Yo he seguido muy de cerca El arresto por ejemplo De un obispo Que Que le dieron la oportunidad De irse Dijo yo no me voy a exiliar Él es nicaragüense Y tenemos una fotografía Con todos esos sacerdotes Ahorita le mostramos Que Que han entrado En conflicto Estamos hablando De una situación Política Importante De un régimen Que La gente que piensa Distinto El que Se organiza El que se manifiesta Que criminaliza Por ejemplo Una manifestación estudiantil Ya usted lo decía Y a mi si me gustaría Que usted nos dijera De esa labor Como sacerdote Como jesuita Y de los retos Y las implicaciones Que tiene Este es un tiempo Donde lo más Que se conoce De los curas Es la parte Mala de algunos La gente No necesariamente Conoce Los esfuerzos De mucha gente Como esa Que está ahí Que fue sacada De su casa Que estaba trabajando Simplemente le sacaron Porque hay gente Que ha apoyado A jóvenes Que nos hablara De ese trabajo Y del rol Como Por su labor pastoral Ustedes están llamados De estar con la gente Que sufre Las consecuencias Por ejemplo De una persecución Si A mi lo que se me ocurre Oyendo tu pregunta Más que hacer Una narrativa Un poco heroica De individuos Yo lo que creo Y esta es la diferencia Las instituciones Ligadas Bueno la iglesia católica Primero Y nosotros Como una partecita Mínima De la iglesia católica Hay gente Que pierde perspectiva Dos cosas Cuando Sobre todo Personas que están Muy limitadas A sus A sus perspectivas Nacionales Primero Que a diferencia De algunos regímenes O de familias De poder Que vienen A seducir a uno Tu grupo familiar De poder Tiene 30 40 años La compañía Tiene 500 Creo que Vamos a comenzar Por ahí Y segundo Nosotros no actuamos Como individuos Nosotros estamos Nosotros El término Nuestro Como un cuerpo Apostólico Y tenemos reuniones Y discutimos Son líneas de acción Y eso Así es que a mí Se me ocurre Responderte tu pregunta ¿Cómo entender esto? Se están metiendo Con una universidad De prestigio Que ha formado A miles de estudiantes Durante 62 años La universidad Centroamericana Y se están metiendo Con una congregación religiosa Igual que ha colaborado A la construcción De la nacionalidad A veces yo le digo A alguna gente Ustedes nos atacan A los jesuitas En nombre de la nacionalidad Antes que existiera República Dominicana La compañía de Jesús Estaba aquí En el siglo XVI O sea Son dos perspectivas Históricas Distintas Y la idea nuestra Es básicamente Añado dos cosas más Espero que Salud pueda salir Al aire ahora Que tiene datos Más exactos que yo Porque como le digo A él le toca Acompañar el proceso Yo quiero señalar Dos puntos Que en la línea De tu pregunta La evangelización Está unida Para nosotros Como jesuitas No para la iglesia Como un todo Sino lo que nosotros Llamamos un carisma Que es como el aporte Particular que hacemos Al pensamiento A la investigación Y la UCA Es eso Por ejemplo La colección más completa De moluscos De Nicaragua Está en la UCA O el fondo histórico Uno de los fondos históricos Más importantes Está allí Un trabajo de años Que se puede descuidar Y perder Es un año Un patrimonio Y segundo Que para nosotros El anuncio Del evangelio Está comprometido Con la justicia Que hoy día Se expresa De manera muy amplia Un compromiso Con una sociedad democrática Como se refleja En todos los comunicados Que ha habido De la compañía De Jesús Y en el caso De la universidad Y de las obras educativas El principal derecho Que se ha vulnerado Y que afecta Es asistente Del padre general Para América Latina Septembrional De la compañía De Jesús O Jesuitas Así que le agradecemos Saglul Que esté con nosotros A esta hora Muy buenos días En República Dominicana Buenas tardes Para usted Gracias 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 Aquí estoy A la orden Bueno Saglul Usted que está allá Y ha estado siguiendo Muy de cerca El proceso Que han tenido Los jesuitas Ahora en Nicaragua Podría contarnos Un poco Lo que está ocurriendo Sabemos que Hay otros sacerdotes Incluso hay un obispo En prisión Discusiones que se han dado De cuál es La situación A nivel global De las razones Que ha dicho El gobierno tener Para proceder A tomar el control De una universidad Que es un sello De los jesuitas En Nicaragua Para sacarlos De una casa Y para poner en riesgo Toda la labor Que realizan En este país Si es un proceso Como tú dices Que ahora Afecta A la universidad De los jesuitas A la UCA Universidad Centroamericana Pero que viene Desde antes Incluso Del 2018 Pero en el 2018 Se recrudece De ahí en adelante Más de 26 27 con la UCA Universidades Han sido Padas Y cerradas Por el gobierno O continuadas Por el gobierno Esta persecución Afecta A muchas ONGs Hay más de 3000 ONGs Que han también Perdido Su personalidad Jurídica Este obispo Rolando Álvarez Que fue Encarcelado Sigue todavía En la cárcel Porque cuando se dio La liberación Así decir De los presos Más de 200 presos 222 presos Se enviaron A Estados Unidos Él no aceptó Que se les Cara de su país Exigiendo su derecho Como nicaragüense A todos ellos Se les expropió De la nacionalidad Hay un ataque Contra todo lo que sea Libertad de expresión Contra todo lo que sea Pensamiento libre Contra todo lo que sea Cuestionamiento De un régimen Que va Si no está ya Un totalitarismo Y bueno La compañía Fue afectada Especialmente A partir de 2018 Porque es Las manifestaciones Que fueron Atribilladas Por narcotiradores Más de 100 personas Perdieron la vida Se encerraron O sea Fueron El único lugar Que pudieron encontrar Para Guarecerse Para Encontrar Asilo Fue la diversidad La diversidad Los recibió Y el gobierno Pues Ahora Desde hace tiempo Está cobrando Esa Esa deuda De todo lo que significó También la universidad A partir de 2018 Como lugar Donde se podía expresar La opinión Libremente Los únicos Los pocos residuos De De Expresión Libre Digamos así Del pensamiento De manifestación De la juventud Eran Manifestaciones Las del 2018 Donde participó El pueblo De Nicaragua Pero de modo especial La juventud Bueno Se entiende La situación Como decía Pablo También Como una situación De represión De todo lo que significa Ese derecho A pensar De otra manera Y a poder Poder manifestar Su opinión Y a hacer la realidad También O sea A poder construir Un país Verdaderamente Democrático Con respecto A los derechos humanos Donde prime Donde prime Donde prime La paz Muchísimas gracias Padre Saglul Que está en contacto Con nosotros Desde Roma Y aprovecho Su participación Aquí Para preguntarle A él Padre Mella Que está aquí En estudio Su opinión Sobre este Este comentario Que hace un profesor De la Universidad Autónoma Santo Amigo Que está en sintonía Con nosotros Dice Los curas Es largo Su comentario Pero voy a tomar Un paso Los curas También son Conspiradores Reciben fondos De agencias Norteamericanas Y europeas Para desestabilizar Gobiernos Como el de Nicaragua A los dos Le pregunto Que piensan Sobre esto No sé Que va a decir Saglul Pero yo le respondo Que me busque Los documentos Y le diré Que sea verdad Pero si me manda Documentos Yo estoy acostumbrado A ese tipo de cosas Cuando nos atacan En el centro social Nuestro En el Montalvo Y yo digo Muy bien Muy bien Muéstrame los documentos Yo le digo Señor Muéstrame los documentos Es que lo de Nicaragua Es tan claro Es tan claro Porque Quitar nacionalidad A personas Por favor Y cautar Por favor La posición De la compañía De Jesús Entonces Pero si esa fuera La posición Cuando un gobierno De otra Ideología Financia A un partido Entonces también Habría que Eliminarlo Y quitarlo Pero además Creo que ese Ni siquiera es el argumento Del gobierno No es por eso Le voy a preguntar Aquí no estamos discutiendo eso Le voy a preguntar A Zaglul ¿Cuál es el argumento Que tuvo el gobierno En su disposición? Usted como está En la Casa General De los Jesuitas ¿Cuál es el fundamento Del gobierno Daniel Ortega Para tomar las decisiones Que ha tomado Y hacerse Incautar Una universidad? De cara De cara A la universidad El argumento Es aclución De terrorismo Terrorismo ¿Qué dices? Una universidad Terrorismo Por defender Estudiantes Que lo están matando Francotiradores ¿No? Amigos de la UAS Profesores sandinistas Enseñando Estaban enseñando En la universidad Estando los jesuitas No, no Yo no lo escucho En un sindicato Sandinista También en la universidad Entonces Bueno, todos esos También eran terroristas Básicamente Yo pienso Que Esa Ese deseo Justamente De reprimir Un apoyo Institucional Dado A todo lo que significa La capacidad De pensar La capacidad De De construir Una sociedad Nueva De De seguir Apoyando Toda esta agresión No es contra La compañía de Jesús Es contra el pueblo De Nicaragua La universidad Tenía Diez Instituciones Que funcionaban Dentro de ella Y cada una de ellas Como Pablo mencionó Una El centro de investigaciones De malacología Que era parte Del instituto Disciplinario En ciencias naturales Ahí también era En el barrio Nacional La estación biológica Una estación solar Bueno Ahí funcionaba Un bufete jurídico Para la defensa De los derechos De los más pobres Las radios De la universidad Un laboratorio De biología molecular Un centro De innovación Un instituto De investigación Y desarrollo Para favorecer Proyectos de desarrollo De pequeños De propietarios Y de personas De escasos recursos La mayor biblioteca 128 mil volúmenes O sea Es algo Que no era De la compañía de Jesús Ya la compañía de Jesús Había ofrecido Incluso Bueno Fue una decisión Del gobierno De alguna manera Forzada El primer gobierno Sandinista Todas las ingenierías De la universidad Fueron ocupadas Por el gobierno Como parte De aglutinar Todas las ingenierías Juntas Y esos terrenos Donde se aglutinaron Eran terrenos De la compañía de Jesús La compañía de Jesús Sigue Seguir Siendo propietaria De esos terrenos Y el gobierno No paga Ningún tipo De impuesto De arrendamiento Por todo eso O sea Que el servicio De la compañía No es a locura Es a todo El pueblo De Nicaragua Y es ese servicio Al pueblo El que se Ha querido O sea De hecho También Trastornado Trastocado Herido Eso La pérdida No es para la compañía Es una pérdida Para el pueblo De Nicaragua Bueno Zaglur está allá Y ciertamente Como dice Esto no es un problema No se interprete Estamos entrevistando Dos curas jesuitas Por una situación Que es extrema Porque cuando se ocupa Una universidad Eso es un punto relevante Cuando Y una universidad De prestigio Por ejemplo En este caso Pero esto es Un símbolo De lo que está ocurriendo En Nicaragua Nosotros aquí estamos Con la Feria Internacional Del Libro Va a estar una escritora Que fue exiliada De su país En Nicaragua Y que se le ha quitado La nacionalidad Imagínense ustedes Que una escritora Dominicana Un dominicano Un intelectual Un profesor De la UAD Por pensar distinto Lo metan preso Y después simplemente Alguien determine Que no es dominicano Una cosa totalmente Era Usted puede ser Usted puede ser Lo que sea Pero si usted es dominicano Esa no debe ser una razón Para quitarle su nacionalidad A estudiantes De esos jóvenes universitarios Quitarle la nacionalidad Y eso es una parte Que no podemos entender Sería bueno entonces ¿Sí? Te completo también La respuesta A la pregunta anterior Porque la acusación De terrorismo Y defensa de ideas Contrarias A pensamiento Fue una de las razones Pero la razón jurídica Es la parte De que no representaban Presentaron sus estados Desde el 2020 No tenían sus libros al día Pero esa es la estrategia Que el gobierno Ha seguido Con todas las ONGs En el país Porque no les da La autorización Para hacerlo Entonces si el gobierno No da la autorización Tú no puedes Hacer procedimientos bancarios No puedes hacer Ningún tipo de Oficialización De tus cuentas Pero es el gobierno El que te impide eso Te bloquea O sea Las campañas Y no solo hacia la compañía Sino hasta Todas estas ONGs Incluso Asociaciones empresariales Más de 20 De asociaciones empresariales Han sido También Cerradas Esa es la segunda razón Pero lo interesante Es ver Que jurídicamente Ellos son los primeros Que fallan Porque ellos Declaran un auto La jueza Lo que declara Es un auto Jurídico Para poder Expropiar Los bienes De la universidad Pero el auto Es simplemente La información Y la convocatoria Para un proceso jurídico No es La sentencia final Entonces La sentencia final Supone que se den pruebas Que haya Se definan Quienes son Los responsables Directamente Y nada De ese proceso jurídico Se hizo Que hubiera derecho La defensa O sea Que los primeros Que violan La institucionalidad Y la juridicidad Son ellos Completamente ¿Qué ha dicho El Vaticano Sobre esta situación Padre? El Vaticano Acaba de publicar Una entrevista De Padre José María Tojeira En Vatican News Explicando Las mismas cosas Que estamos Explicando Pablo y yo Todo el proceso Que el gobierno Ha ido realizando No solo hacia La compañía Sino también Hacia Iglesias Sacerdotes Recientemente Ahora en el verano Pues también Luego tres sacerdotes Fueron apresados También han sido Apresados ocho Junto a Monseñor Rolando Álvarez El año pasado Algunos están En la cárcel Todavía Entonces bueno El Vaticano Desde sus medios Informativos Ha comunicado También Su solidaridad Con esta Defensa De la verdad De los derechos Pero van a apelar Van a intervenir Van a hacer algún Contacto Con el gobierno De Ortega ¿Cómo? Imagínese El Vaticano Le sacaron La enunciatura Ah El enuncio Fue expulsado Entonces Ellos no quieren Relaciones diplomáticas Que en Nicaragua Porque en Nicaragua Es que en Nicaragua Es un mundo aparte Ahora mismo Estamos cerrando Esta conversación Meya y Saglul Saglul está en Roma A esta hora De la mañana Para nosotros Para él Ya es de tarde Pero Si nos gustaría Que ustedes le hablaran Al pueblo dominicano Sabemos que Algunos sacerdotes De ustedes Dominicanos Han estado En Nicaragua Sirviendo Hay muchos Que han estado En Nicaragua Que están En República Dominicana Que están En todas partes Digamos Que ustedes son Un cuerpo Y están afectados Donde quiera que estén Pero también Que es un tema Y usted como estudioso Y académico ¿Cómo le podría decir A la gente Que este tipo de temas Le importa? O sea A los dominicanos A la gente Que nos está mirando A esta hora ¿Por qué Cuando estas cosas Pasan Tienen que molestar Al mundo entero? Bueno Yo quisiera Saber Tiene más Visión de conjunto Como ustedes ven Ya por la entrevista Y por su camino Fue provincial nuestro Aquí también Y bueno Tiene más Maneja más información Que yo Yo voy a hacer Dos observaciones Generales Para nosotros Aquí en República Dominicana Lo primero La importancia Del pensamiento Y la libertad Del pensamiento Un pensamiento Democrático Profundo Para que No sean Las primeras impresiones Juicios Exagerados Ni personificaciones Exageradas Cuando No entendemos Que Que la organización Social Es un híbrido Entre Evidentemente Personas destacadas Pero sobre todo Estructuras sociales Es muy difícil Cuando uno Se fanatiza Por 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 un líder Político Etcétera Entonces así Así no se puede Sería un primer elemento Fundamental Es decir Nosotros tenemos que Defender espacios De investigación Crítica No No Eh ¿Cómo se llama? Eh Ahogar La voz La voz Disidente Sobre todo cuando es Responsable Y está fundamentada Hay que dejarla Forma parte Del juego democrático Tenemos que seguir Profundizando La cultura democrática Ese sería un elemento Y el otro elemento Que a mi me preocupa Mucho con muchas personas Yo me muevo Más bien En En Movimiento social En las luchas Con los grupos populares Etcétera Hay gente que yo no entiendo Cómo No acaba de entender Que tienen que hacer Distinciones entre Un Un Socialismo Democrático Y una persona Que está haciendo El mal O sea Hay que hacer Una distinción ética Fundamental Yo no entiendo Hay que distinguir Eso es como que Me justifiquen a mi O me quieren justificar A mi como sacerdote Que los pecados De mi iglesia Y de mis compañeros De ministerio Yo los tengo que aplaudir No Tengo que ayudarlos A que cambien Es mi responsabilidad Entonces a mi me parece Que tiene que hacer Una revisión ética Y que tiene que ver Con lo primero La racionalidad es teórica Y es práctica Entonces Yo invitaría a eso Es fundamental Señores Que nosotros Distingamos Nuestras visiones Más o menos Políticas Y un juicio De una situación Concreta Que es injusta Y que está Haciendo sufrir A muchas personas Zaglul Si en la línea De Pablo Interesante ver Que las primeras Y las pocas Manifestaciones Que ha habido De gobiernos Directamente Contra El régimen De Ortega En esta intervención De la universidad Y después De la compañía Ha sido Del régimen De Colombia De Petro Y de Petro Y de Boric De Chile Y bueno A Petro Les respondieron Diciendo que Se encarga De sus asuntos Y de sus problemas Que son muchos Y que no tiene Ninguna autoridad Del Ministerio De Relaciones Exteriores De Colombia Para intervenir En Nicaragua Entonces Bueno Yo creo que Además de insistir En esa importancia De valorar El pensamiento La posibilidad Que tenemos De no solo De expresar Sino de que se respeten Los derechos humanos Y la importancia De a cualquier nación Que sea Asegurar Que eso se haga En la realidad De un país Y de cara A sus relaciones Con otro país Es muy importante También yo creo Insistir En todo lo que Supone El poder Construir espacios De diálogos Espacios donde Esos diálogos Puedan ir más allá De los fake news Que van circulando Por ejemplo En Nicaragua El manejo Primero que hicieron Fue el manejo De la prensa Ocuparon Cerraron Todos los periódicos Intervinieron Y asumieron Nosotros Son los hijos De Ortega Y de Muguillo Los que están Llevando La cadena nacional Que todos los días Divulga Todas esas informaciones En contra De todo lo que Supone Un pensamiento Diferente Entonces La capacidad De pensar Y la capacidad De no dejarse Engañar Y la capacidad De poder Analizar Verdaderamente Y de poder Ver cómo Encontramos Esto de solidaridad Para que estas realidades De otros países Están poco Bueno pues Muchas gracias Jesús Aglum Desde Roma Buenas tardes Para ustedes Feliz resto del día Seguimos en contacto Y gracias a Pablo Mella Ambos dominicanos Miembros de la Orden de los jesuitas Gracias por estar aquí Gracias Vamos a ir a una pausa Agradecemos esta participación Muchas fotografías De chiquitines Que van para la escuela No siguen llegando Ya ya Mañana presentaremos otro El que no está en la escuela Ya llega tarde Llegaron Y yo lamento Que no lo presentamos Pero presentamos mañana En esas primeras horas Vamos a seguir Presentando esta semana Que sea la semana De los niños Porque están felices Y quieren ver sus rostros Así que Lo vamos a poner tempranito Antes de que se vayan a la escuela Y felicidades a todas Esas familias Que hoy comienzan ese proceso Tengan atención En el tránsito Que en tanto domingo Es un poquito más difícil Cuando se están Moviendo tantos escolares Vamos a la pausa señores Y regresamos de una vez Y regresamos de una vez